La vida y el triste final de Sandy Dennis Sandra Dale Dennis nació el 27 de abril de 1937 en Hastings, Nebraska, hija de Yvonne Dennis y Jack Dennis. Su padre era empleado en la oficina de correos. También tenía un hermano mayor, Frank. Pasó algún tiempo en Kennesaw, pero regresó a Hastings en 1946. Donde sorprendió a su maestra de jardín de infancia recitando el alfabeto al revés. Su maestra le informó a su madre que era disléxica, pero le dijeron que así le enseñaron el alfabeto. Luego asistió a la Lincoln High School en Lincoln, Nebraska y participó en varias obras de teatro escolares. Ya había desarrollado un gusto por la actuación cuando se graduó en 1955. Pasó un semestre, cada uno en la Universidad de Nebraska y la Universidad Wellisiana de Nebraska, pero su pasión por la actuación la llevó a unirse a una compañía de acciones de verano e hizo apariciones en el Lincoln Community Theater Group. A los 19 años abandonó la universidad y se mudó a la ciudad de Nueva York para unirse a HB Studio. En 1956, bajo la tutela de la famosa profesora de actuación de HB Studio, Utah Hagen, Sandy Dennis hizo su debut en la escena teatral de Nueva York con la obra La Dama del Mar. Ese año también debutó en televisión con la serie Guiding Light. En 1957, hizo su debut en Broadway con la producción The Dark at the Top of the Stairs, en la que primero fue suplente y luego actriz de reemplazo para dos papeles. De 1959 a 1962, mientras estaba de gira con esa producción, también incursionó en obras regionales como Parada de autobús o motel y también siguió aumentando su presencia en el circuito teatral de Nueva York con obras como Face of a Hero, que le valió el Theatre World Award, The Complacent Lover u otras. Sandy Dennis pronto se dedicó al método de actuación y se convirtió en miembro vitalicio de Actors Studio. Desarrolló un estilo de actuación característico que se adaptaba muy bien a sus excentricidades y daba vida a los personajes que interpretaba. En 1961, sus tendencias neuróticas y su estilo único de actuación le permitieron debutar en el cine con Esplendor en la hierba. Aunque elogiada por la comunidad cinematográfica, no consiguió ningún otro papel cinematográfico durante casi cinco años. De 1962 a 1966, se centró en desarrollar sus habilidades de actuación en el teatro, interpretó papeles cómicos ganadores del Tony Award en obras como A Thousand Clowns o Any Wednesday. También apareció en series de televisión como Naked City, The Fugitive, Arrest and Trial o Mr. Broadway. En 1966 volvió al cine con la actuación de gran éxito, de gran carga emocional y ganadora de un Oscar de la tímida y joven esposa Honey en ¿Quién teme a Virginia Woolf? En 1967 hizo interpretaciones memorables como actriz principal en películas como Up the Down Staircase y la polémica temática de la homosexualidad en The Fox. Ese año también interpretó un papel principal en la obra Daphne in Cottage D. En 1970 se asoció con el veterano actor Jack Lemmon en la exitosa película de comedia The Out of Towners que le valió una nominación a los Globos de Oro y también en una película para televisión Only Way Out Is Dead. De 1981 a 1982 interpretó papeles en películas de conjunto como The Four Seasons o Come Back to Five and Dime Jimmy Dean Jimmy Dean y dio una destacada actuación en la obra The Supporting Cast. De 1985 a 1989 el deterioro de su salud la obligó a reducir el ritmo pero logró aparecer en series de televisión como The Love Boat Alfred Hitchcock Presents y películas como Another Woman Nine, Seven, Six, Evil y Padres. En 1991 mientras se sometía a quimioterapia completó el rodaje de su última película The Indian Runner. De 1965 a 1974 Sandy Dennis vivió con el saxofonista y músico de jazz Gary Mulligan. Más tarde reveló en una entrevista que había sufrido un aborto espontáneo en 1965 durante el rodaje de su película ¿Quién teme a Virginia Woolf? De 1980 a 1985 estuvo en una relación con el actor Eric Roberts quien era mayor que ella por 19 años. Nunca quiso tener hijos y sostuvo que no tenía ninguno pero el actor Christopher Dennis dice ser su hijo un hecho que sigue sin confirmarse hasta el día de hoy. Se rumoreaba que era bisexual pero nunca se ha confirmado. Ella era un amante de los gatos un rasgo que heredó de su madre y se sabía que rescataba perros callejeros de la estación Grand Central de Nueva York. Según los informes tenía 33 gatos viviendo en su casa en un momento dado. En 1990 le diagnosticaron cáncer de ovario casi al mismo tiempo que murió su padre. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Sandy Dennis. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!